¡Ausa! ¡Ausa! Al par de los besos de una flor, un taquillo, una caricia y un adiós. Les dije ahora en mi país para cantar con viaje las penas que salen en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde solta la mañana brilla más. Borjarán mi destino las piedras del camino que no es querido siempre ir atrás. Salud me va a partir donde el cielo se une con el mar. Lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor me daré control de la ilusión. Lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbra mi camino. Lejos de aquí. Lejos de aquí. ¡Ausa! El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las penas que salen en el corazón. Más allá de mar a un lugar, donde solta la mañana brilla más Por jarabán y vestido las piedras del camino Que no les querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un avión Es ligero el equipaje para tan largo viaje Que las penas me salen en el corazón Más allá de mar a un lugar, donde solta la mañana brilla más Por jarabán y vestido las piedras del camino Que no les querido siempre queda atrás Que no les querido siempre queda atrás Más allá de mar a un lugar, donde solta la mañana brilla más